Reacciones desde la Casa Blanca al cierre de la investigación del fiscal especial Robert Mueller. Mientras legisladores demócratas no descartan profundizar investigación sobre interferencia rusa en las elecciones. Presencia rusa en Venezuela eleva las alertas en la región según analistas. Y las discrepancias entre el gobierno y la oposición nicaragüense sobre considerados presos políticos. Desde los estudios de la Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. El cierre de la investigación sobre la trama rusa representa un alivio parcial para la Casa Blanca tras dos años de pesquisas. El presidente Donald Trump elogió la actuación del fiscal especial Robert Mueller, no sin antes cuestionar los fondos destinados para el efecto. Bricio Segovia estuvo siguiendo el avance de la investigación. Y vamos contigo, Jorge, porque queremos saber cuáles han sido las respuestas de los legisladores tras conocerse el resultado de esta investigación. Belén, las opiniones difieren dependiendo del lado del que se les mire. Los demócratas de ambas cámaras pidieron a través de una carta conjunta firmada por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, del Senado, Chuck Sommer, de que esta carta del secretario de Justicia, Barr, dejó tantas preguntas como respuestas. Pero, sin embargo, también este comunicado dice que el Congreso requiere un informe completo y documentos subyacentes para que las comisiones del Congreso estadounidense puedan continuar realizando una investigación independiente. Sobre eso habló el día de hoy el presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes. Escuchemos. Le pediremos al secretario de Justicia que testifique ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes. Exigiremos la divulgación del informe completo. Por su parte, el mensaje de los republicanos continúa siendo básicamente el que dejó la carta del secretario de Justicia y que el que se refiere a la investigación que terminó tan solo el fin de semana el fiscal especial Robert Mueller. Es claro por el resumen de cuatro páginas del secretario de Justicia, Barr, que los rusos, de hecho, hackearon el Comité Nacional Demócrata, los correos electrónicos de Podesta. Eran los rusos, no era un tipo de 300 libras sentado en una cama en alguna parte. Y la conclusión fue firme, sin duda alguna, de que nadie en la campaña de Trump se confabuló con los rusos en lo que respecta a las elecciones de 2016. Y una vez terminada esta investigación de dos años del fiscal especial Robert Mueller, quizás estamos a las puertas de nuevas pesquisas que se podrían realizar en la Cámara de Representantes, según lo han insistido los representantes demócratas. Belén. Jorge, muchas gracias. Continuamos nuestra cobertura con Bricio Segovia, quien ha estado mirando este tema respecto al Poder Ejecutivo. Bricio, ¿cuáles han sido las reacciones desde la Casa Blanca al informe del fiscal especial Robert Mueller? Hola Belén, pues desde la Casa Blanca varias reacciones. La primera por parte del presidente Donald Trump, que dijo que el fiscal especial Robert Mueller había hecho un trabajo honorable con esta investigación de casi dos años. Escuchemos lo que tuvo que decir el mandatario. Me hubiese gustado que hubiera acabado mucho antes. Hay mucha gente que ha hecho cosas muy malas, malísimas. Incluso traicionar a nuestro país diría. No podemos permitir que esto le pase a otro presidente de nuevo. Pero no se trata de las últimas declaraciones que llegaban desde la Casa Blanca, porque también la secretaria de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, se manifestó al respecto diciendo que este reporte del fiscal especial exonera por completo al presidente Donald Trump. El fiscal general siguió el proceso legal, trabajó con el vicefiscal general, que ha estado involucrado desde el principio de estos dos años absurdos, y tomaron la decisión de que no hubo obstrucción. Eso significa una completa y absoluta exoneración. Sin embargo, esto es diferente a lo que dicen los informes. El informe del fiscal especial Robert Mueller señala que es una cuestión complicada, dice literalmente, la de la obstrucción a la justicia, ese presunto delito que podría haber cometido el presidente Donald Trump, y que dejó en manos del fiscal general William Barr. William Barr, a lo largo de este fin de semana, decidió que no tenía pruebas suficientes para poder condenar o no al presidente o acusarlo de este delito. Ahora es el Congreso quien pide que se difunda por completo este informe de Robert Mueller para que puedan ser ellos quienes decidan sobre si hubo o no obstrucción a la justicia. Bricio, muchas gracias, y nosotros estaremos atentos al avance de estos hechos. El cierre de la investigación del fiscal especial sobre la trama rusa no incidirá en las relaciones entre Washington y el Kremlin, según expertos. Aunque la investigación alivia la presión sobre la Casa Blanca, las dudas sobre la interferencia rusa persisten. Según este científico político ruso del Instituto de Estudios de Estados Unidos y Canadá, el recién entregado informe del fiscal especial Robert Mueller no influirá en las ya de por sí difíciles relaciones actuales entre Rusia y Estados Unidos. Lo más probable es que las relaciones no cambiarán, es muy probable una escalada. Hay un consenso entre las dos partes con respecto a los lazos entre Rusia y Estados Unidos. Todas las llamadas leyes anti-Rusia se están aprobando por mayoría con solo dos o tres votos en contra. Moscú ha llamado al informe Mueller calumnia maliciosa y ha reiterado su posición de no interferencia en los asuntos internos de otro país. Los lazos entre Rusia y Estados Unidos solo pueden mejorar si hay cambios políticos internos paralelos en Moscú y Washington. Cualquier intento por parte de Rusia de cambiar estas relaciones se convierte en nuevos problemas y nuevas sanciones. Miembros del Parlamento ruso consideran que las conversaciones entre Moscú y Washington podrían mejorar, pero ambos mandatarios deben tener la intención de querer hacerlo. En su momento, el presidente Donald Trump afirmó que cree en la palabra del mandatario ruso Vladimir Putin cuando le dijo que no había interferido en las presidenciales de 2016. Nathalie Salas Guaitero, Voz de América. Más adelante, implicancias de la presencia rusa en Venezuela. Y preocupación en la ONU por situación de Venezuela. ¿Tienes problemas en las vías urinarias? ¿Cálculos en los riñones? ¿Vejiga o en la próstata? Aquí está la solución. Doctor Luis Gerardo Bernabéll Caña, cirujano urólogo, especialista en Infección de vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga ureteres, cáncer de riñón, vejiga y próstata, enfermedades de transmisión sexual, cirugía de cálculo y próstata con o sin herida, etc. Ya no pierda más tiempo y dinero. Venga y consulte con su especialista. Estamos ubicados en Calle Dr. Federico Penado y Séptima Avenida Norte, número 44, Barrio La Merced de Zulután. Llámenos, 2624-7205. Clínica número 2, Hospital San Francisco, Avenida Roosevelt, número 401, local 24, tercer nivel. Llámenos, 2645-2924. Clínica Urológica, Dr. Luis Gerardo Bernabéll Cañas, cirujano urólogo. Claya S.A. de CD, Asesoría Integral a Pymes, atendido por el licenciado Marlon Rafael Claros Vázquez. Somos especialistas en contabilidad, auditoría financiera, fiscal, interna, gubernamental, sistemas informáticos, planilla de seguro y AFP, inscripción en alcaldía, trámites en registro de comercio, legalización de sistema contable, actualización de contabilidad, asesoría financiera y tributaria. Estamos ubicados en 2ª Avenida Norte, número 25B, Ciudad de Zulután. Llámanos al teléfono 2624-7960 o a nuestro correo contadores.claya.gmail.com. Búscanos en Facebook como Claya S.A. de CD. Centro Médico Usuruteco a sus órdenes en la hospitalización con todas las especialidades de la medicina. Somos los únicos en contar con equipo moderno de la parascopía, además de sala de operaciones completamente equipadas, laboratorio, servicio de ambulancia para el traslado de nuestros pacientes y amplio parqueo. Con atención las 24 horas del día, bajo el cuidado de médicos especialistas y enfermeras altamente capacitadas. Estamos ubicados sobre la 1ª Calle Oriente, número 17. Centro Médico Usuruteco. Capacidad, honestidad, experiencia y precios justos. Como un acto de agresión del Kremlin en Venezuela, catalogó el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, la presencia de aviones militares rusos en Caracas. En entrevista con la Voz de América, el diplomático aseguró que todos los países de la región están preocupados por la situación. Bueno, es una intervención militar de Rusia hacia Venezuela. Es algo que nosotros, los Estados Unidos y todo el hemisferio, estamos muy preocupados. Es un acto de agresión y es un acto que el gobierno de Maduro debe rechazar, la dictadura. Pero también el presidente Guaidó ha hablado varias veces hoy sobre su preocupación sobre ese tema. Pero el gobierno ruso ha dicho que esto es parte normal de los acuerdos que ya tienen con Venezuela. Eso es algo que no se lo cree nadie. Sabemos que toda la región y todos los países vecinos están bien preocupados. Nosotros, los Estados Unidos y muchos de los países en la región, lo vemos como un acto de agresión. La presencia de dos aviones militares rusos en Venezuela genera reacciones a favor y en contra en el país. Desde el gobierno, en disputa señalan que obedece al cumplimiento de contratos de carácter técnico militar. Una comitiva de militares rusos aterrizó este fin de semana en Venezuela para continuar colaborando con el gobierno en disputa de la nación sudamericana. A este respecto, el diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Lorenz Castro, confirmó la presencia de militares rusos en el país. Al tiempo que confirmó que esto demuestra el miedo que tiene el gobierno en disputa de la nación. Nos preocupa que Rusia se preste para sostener a esta dictadura. Creo que no está llevando las cosas de manera positiva. Creo que lo que hace es profundizar la crisis y aparte, creo que se contrapone al mismo discurso de su amigo Nicolás Maduro, que habla de la no intervención y de la no injerencia. Para el internacionalista consultado por la voz de América, Félix Arellano, esta acción de Rusia debería llevar a una nueva reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. La parte nueva que está entrando en escena es la parte más delicada, es la cara negra del conflicto, que es que el tema militar se vaya exacerbando. Entre tanto, la vicepresidenta del gobierno en disputa, Delcy Rodríguez, agradeció el apoyo por parte del gobierno ruso presidido por Vladimir Putin, que ha rechazado lo que cataloga como una política intervencionista de Estados Unidos contra Venezuela. Y hoy hay dos grandes bloques, donde países sometidos a los designios de Washington y países quienes defendemos nuestra propia soberanía e independencia. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, habló este lunes con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia sobre la situación en Venezuela y le pidió que cese su comportamiento no constructivo sobre el gobierno en disputa de esa nación. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas. Nuevos apagones se reportaron en las últimas horas en Venezuela. Le consultamos a Adriana Núñez Rabascal. ¿Cuál es el impacto de estos nuevos cortes de energía, Adriana? Belén, son al menos 16 estados de Venezuela los que están afectados por este nuevo apagón que se registra 18 días después de la gran falla que dejó a 80% de Venezuela en las tinieblas el pasado jueves 7 de marzo y que se extendió por cinco días. Por ahora, el gobierno nacional y tampoco el ministro de Energía Eléctrica han dado cuenta de que a quién se atribuye este apagón que también ha colapsado nuevamente los servicios del metro de Caracas, por lo que la ciudadanía se está trasladando, caminando hacia sus destinos, al fallar también el transporte superficial. Adriana, muchas gracias y por supuesto nosotros estaremos atentos a la evolución de estos nuevos cortes en el suministro de energía. La presencia de viones militares rusos en Venezuela es parte de una estrategia del gobierno de Nicolás Maduro para generar un clima de tensión en el país, según analistas. La movilización y exposición de aviones y militares rusos en Venezuela es objeto de interés en la región. Un experto en materia de seguridad nacional estima que mostrar estos contingentes solo es una forma de propaganda de parte del Kremlin para mantener al pueblo venezolano atento a un clima de intervención. Para dar la percepción a los venezolanos mismos de que ellos se están defendiendo contra una amenaza. Entonces ellos quieren elevar las expectativas del pueblo venezolano que va a haber una invasión de Estados Unidos. Joseph Umire, experto en seguridad nacional, en entrevista con la Voz de América, advierte que la presencia rusa en Caracas debe ser tomada en serio, pues podría tener un propósito más allá. Emular un escenario como el de Siria en el hemisferio. Las condiciones en Siria, si lo describes en una frase, empezó con una crisis humanitaria. En su momento era la falta de escasez de agua, que llegó con la primavera a tener una manifestación enorme que exportó más grandes refugiados en el mundo, que ocupó espacios de Irán, Rusia y Turquía. En relación a la inestabilidad geopolítica provocada por Venezuela en el hemisferio, Umire sugiere que la neutralización de ese riesgo se dará a partir del rompimiento de relaciones entre Maduro y sus naciones aliadas en el mundo. No hay una salida de Nicolás Maduro en Venezuela si no se rompen sus alianzas con Rusia, con Irán, con Turquía, con China. José Pernalete, Voz de América, Miami. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reconoció su preocupación frente a la detención de Roberto Marrero, jefe del gabinete del presidente encargado, Juan Guaidó. Igualmente alertó sobre un posible deterioro de la situación de Venezuela. Roberto Marrero, which is... De manera directa reaccionó este lunes el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, frente a la detención de Roberto Marrero, jefe del equipo de trabajo del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Al enviar por medio de su vocero, Estefando Jarek, un mensaje al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Para el secretario general, cualquier represión contra la oposición no solo sería un error, sino que conduciría a una sustancial escalada para el pueblo en Venezuela. La advertencia se da luego de una serie de redadas ejecutadas por las fuerzas de seguridad venezolanas en contra de miembros de la oposición, incluyendo a Marrero, que ha sido acusado por las autoridades de Maduro de terrorismo, lo que según la fiscalía en disputa de ese país, respalda sus acciones. Sin embargo, el mensaje del líder de la ONU le da eco a preocupaciones ya manifestadas por Ignacio Álvarez, abogado de Guaidó, durante conversación con la Voz de América vía Skype. Se trata de una violación muy, muy grave, en donde además de la persona específica de Roberto Marrero, es ciertamente una violación contra todo un movimiento que está buscando restaurar la democracia venezolana. Frente a la posibilidad de que la ONU tenga un papel más activo en una futura mediación promovida por el grupo de contacto liderado por la Unión Europea a reunirse esta semana en Ecuador. Dujeric explicó. El secretario general, como él mismo ya lo dijo, apoya las diversas iniciativas regionales, pero para preservar su propia independencia y los buenos oficios, no participa activamente en las reuniones de estas iniciativas, pero sus buenos oficios siguen disponibles si todas las partes aceptan. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Después de la pausa, pleito laboral afecta a una veintena de corresponsales y discrepancias entre el gobierno y la oposición de Nicaragua. El mejor sabor y variedad en platillos solo en El Coche Bomba, costilla de cerdo, carne a la plancha, tortas especiales y sin faltar las bebidas frías y calientes, atendiéndole de 10 de la mañana hasta el amanecer. Por supuesto, seguridad y comodidad en el mejor ambiente gastronómico, con exclusivas instalaciones remodeladas y área VIP con aire acondicionado. Y si vas de paso, te atendemos con autoservicio, con la mayor amabilidad. El Coche Bomba, ubicados frente a Gasolinera Puma, salida San Salvador. Sabor y confort, solo en El Coche Bomba, el coche del sabor. ¿Tienes problemas en las vías urinarias? Cálculos en los riñones, vejiga o en la próstata. Aquí está la solución. Doctor Luis Gerardo Bernabéll Caña, cirujano urólogo, especialista en Infección de vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga o uréteres, cáncer de riñón, vejiga y próstata, enfermedades de transmisión sexual, cirugía de cálculo y próstata, con o sin herida, etc. Ya no pierda más tiempo y dinero. Venga y consulte con su especialista. Estamos ubicados en Calle Doctor Federico Penado y Séptima Avenida Norte, número 44, Barrio La Mercedo Zulután, llámenos, 2624-7205. Clínica número 2, Hospital San Francisco, Avenida Roosevelt, número 401, local 24, tercer nivel, llámenos, 2645-2924. Clínica Urológica, Doctor Luis Gerardo Bernabéll Cañas, cirujano urólogo. Claya S.A. de C.B., asesoría integral a Pymes, atendido por el licenciado Marlon Rafael Claros Vázquez. Somos especialistas en contabilidad, auditoría financiera, fiscal, interna, gubernamental, sistemas informáticos, planilla de seguro y AFP, inscripción en alcaldía, trámites en registro de comercio, legalización de sistema contable, actualización de contabilidad, asesoría financiera y tributaria. Estamos ubicados en 2ª Avenida Norte, número 25B, Ciudad de Usulután. Llámanos al teléfono 2624-7960 o a nuestro correo contadores.claya.gmail.com. Búscanos en Facebook como Claya S.A. de C.B. Una veintena de corresponsales internacionales consideran impulsar una demanda contra la Agencia de Noticias del Gobierno de México. Los periodistas alegan diferencias contractuales que podrían llegar a los tribunales ante el presunto incumplimiento contractual. Mauricio Guerrero es uno de los 20 corresponsales de Notimex, la agencia de noticias del gobierno mexicano, que está a punto de enfrentar un pleito por un supuesto no pago de servicios profesionales desde enero de este año. Él lleva 10 años trabajando para la compañía. En 2008 fue enviado a Nueva York como corresponsal y aproximadamente cuatro años después le modificaron el contrato. Ese contrato nos obligaron a firmarlo en 2013. A mí me contrataron bajo otras condiciones. Ese contrato expiró el 31 de diciembre de 2018. Era habitual que el contrato se renovara casi automáticamente, por lo que ellos siguieron trabajando hasta el 3 de enero de 2019, cuando les fue cancelado su acceso a todas las plataformas y sus correos de la empresa. Ese contrato no reflejaba la realidad de la relación que teníamos los corresponsales con Notimex. Nosotros nos consideramos empleados. En días pasados, los periodistas se unieron para enviar una carta al presidente de México en la que se asegura que la dirección interina de Notimex alteró unilateralmente la relación laboral con los 20 corresponsales de la agencia, suspendió el pago de salarios por directrices oficiales y dejó de publicar sus informaciones. A solicitud de la Voz de América, Notimex emitió un comunicado en el que hace énfasis en que la situación jurídica que existe con ellos es de naturaleza administrativa, derivada de un contrato de prestación de servicios, con lo que hace referencia al firmado anualmente desde 2013. Según explica el abogado de Derecho Laboral, Emanuel González, la ley mexicana establece que si la materia del contrato es la misma, debe haber una transición entre ser empleado y ser contratista. Si no existe esa renuncia previa y firmaron estos últimos contratos ya como prestadores de servicios, el que tendría más validez por antigüedad y bajo el principio de primero en tiempo, primero en derecho, sería el contrato donde ellos señalan que están en calidad de empleados. Notimex no respondió a un segundo pedido de redacción de la Voz de América tras una segunda carta de los corresponsales a la directiva de la agencia. Algunos de los afectados están considerando acciones legales. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Mientras el gobierno y la oposición siguen negociando una salida a la crisis en Nicaragua, las discrepancias respecto al número de considerados presos políticos se profundizan. Para las organizaciones de derechos humanos, la cifra de detenidos rondaría en las 800 personas. Julio Montenegro es representante legal de 75 opositores que han sido arrestados en el marco de la crisis sociopolítica en Nicaragua. Montenegro, quien también es abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, asegura que actualmente en el país hay más de 800 presos por razones políticas, una cifra distinta a la del gobierno que calcula que son un poco más de 300. De acuerdo al listado que maneja oficialmente lo que es la alianza cívica y de la cual yo tengo información, son exactamente 802 personas. Hace unos días la delegación del gobierno en el diálogo nacional se comprometió a liberar a todos los opositores. Sin embargo, la falta de consenso en la cifra de los prisioneros ha estancado la excarcelación. Para el político saturnino Cerrato, los nicaragüenses deben tener paciencia y esperar que el gobierno del presidente Daniel Ortega cumpla su promesa de liberar a los prisioneros en un plazo de 90 días. De no tener ninguna esperanza al hecho de que ya salieron 162 presos políticos y que el resto está planificado a salir en un máximo de 90 días, ya al menos para mí es un respiro a esta sociedad que no quiere tener a ni un solo preso político. Mientras tanto en Managua siguen las negociaciones entre el oficialismo y la oposición que buscan poner fin al conflicto social que según organismos de derechos humanos ha dejado más de 300 muertos y más de 60 mil nicaragüenses en el exilio. En instantes, viviendas asequibles y ensamblables y las claves para develar un misterio de hace más de 500 años. El mejor sabor y variedad en platillos solo en El Coche Bomba, costilla de cerdo, carne a la plancha, tortas especiales y sin faltar las bebidas frías y calientes atendiéndole de 10 de la mañana hasta el amanecer. Por supuesto, seguridad y comodidad en el mejor ambiente gastronómico con exclusivas instalaciones remodeladas y área VIP con aire acondicionado. Y si vas de paso, te atendemos con autoservicio, con la mayor amabilidad. El Coche Bomba, ubicados frente a Gasolinera Puma, Salida San Salvador. Sabor y confort, solo en El Coche Bomba, el coche del sabor. Centro Médico Usuluteco a sus órdenes en la hospitalización con todas las especialidades de la medicina. Somos los únicos en contar con equipo moderno de la parascopía, además de sala de operaciones completamente equipadas, laboratorio, servicio de ambulancia para el traslado de nuestros pacientes y amplio parqueo. Con atención, las 24 horas del día, bajo el cuidado de médicos especialistas y enfermeras altamente capacitadas. Estamos ubicados sobre la Primera Calle Oriente, número 17. Centro Médico Usuluteco. Capacidad, honestidad, experiencia y precios justos. Tienes problemas en las vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga o en la próstata. Aquí está la solución. Doctor Luis Gerardo Bernabel Caña, cirujano urológo, especialista en Infección de vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga ureteres, cáncer de riñón, vejiga y próstata, enfermedades de transmisión sexual, cirugía de cálculo y próstata, con o sin herida, etc. Ya no pierda más tiempo y dinero. Venga y consulte con su especialista. Estamos ubicados en Calle Doctor Federico Penado y Séptima Avenida Norte, número 44. Barrio La Merced Usulután. Llámenos. 2624-7205. Clínica número 2. Hospital San Francisco. Avenida Roosevelt. Número 401. Local 24. Tercer nivel. Llámenos. 2645-2924. Clínica urológica. Doctor Luis Gerardo Bernabel Cañas, cirujano urológo. Revirtiendo una política estadounidense que data de 59 años, el presidente Donald Trump firmó una proclama que reconoce la soberanía de Israel sobre los saltos de Golán, un territorio en disputa que la ONU aún considera ocupado. Una compañía británica aborda la crisis habitacional en el Reino Unido con unidades de viviendas asequibles, prefabricadas y fáciles de ensamblar. ZFactory, cuyo director es el arquitecto Bill Danster, exhibió recientemente un prototipo de la casa en el evento de construcción Future Build en Londres. La unidad forma parte de Lipshare, un concepto diseñado para construir viviendas permanentes y de múltiples ocupantes en las que los jóvenes de bajos ingresos puedan vivir. Fueron ensambladas por un grupo de adolescentes en tres semanas. Las unidades utilizan un marco de acero galvanizado, madera, plástico reciclado y tableros de revestimiento de fibra de madera y tienen ventanas con triple vidrio. Aproximadamente el 95% de su construcción se puede hacer fuera del sitio para que los edificios se puedan ensamblar rápidamente. Las unidades Lipshare cuentan con un sistema de techo solar y un revestimiento de generación de energía solar. Hicimos esto para demostrar que no es necesario que haya una crisis de vivienda. Por lo tanto, si podemos resolver el problema de la vivienda de alguien por 45 mil dólares y construirlo en dos semanas, siendo más duradera y de mayor calidad y no tiene cuentas de energía anuales netas, ¿por qué no estamos haciendo esto? Una comisión creada a raíz del desastre de la torre Grenfell de Londres dijo en enero que Gran Bretaña necesita construir más de 3 millones de nuevas casas en los próximos 20 años para resolver su crisis de vivienda. Henry Llanos, Voz de América. A partir del análisis del ADN, científicos están identificando el origen de la tripulación del Mary Rose, una embarcación real cuyo naufragio ocurrió hace más de 500 años. Este es un hombre, perdido entre otros 500, cuando un acorazado británico se hundió hace casi 500 años. La tripulación del Mary Rose, el buque insignia del rey Enrique VIII, durante mucho tiempo se pensó que era exclusivamente blanco y británico. Ahora se llama Henry, aunque su verdadera identidad sigue siendo un misterio, pero las pruebas de ADN han arrojado luz sobre sus orígenes, dice el Dr. Sam Robinson, Universidad de Portsmouth, y los resultados están cambiando la forma en que vemos la Gran Bretaña del siglo XVI. El análisis de ADN antiguo realmente ha avanzado en la última década, más o menos, ya que las técnicas como la secuenciación de la próxima generación nos han permitido ver realmente el ADN extraído del ADN de personas viejas en una forma mucho más expansiva. La investigadora principal, Dr. Alexandra Hildred, dice que el análisis de isótopos y las pruebas de ADN de dientes y huesos en ocho miembros de la tripulación sugieren que varios no eran británicos y dos probablemente eran del norte de África. Lo bueno de esto es que en realidad pone un sello científico sobre lo que la historia nos estaba diciendo. Si alguno de nosotros lo observara con gran detalle, encontraría que había mucha diversidad. La nueva información tiene el potencial de revertir los supuestos de larga data sobre la diversidad en la Inglaterra de los Tudor. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con una intrépida hazaña. Alain Robert, de 56 años, considerado como el Spider-Man francés, escaló la Torre Engie en el Distrito Corporativo de París a fin de concienciar sobre la necesidad de recaudar fondos para restaurar la Catedral de Notre-Dame en París. Les informó Belén Mora. La Catedral de 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 la